La temporada 2014-2015 es una temporada muy especial para solo porteros porque gracias a Giorrerín y a la Athletic Club es muy probable que debutemos por fin con nuestros guantes en Champions League. Un portero que debuta en Champions tiene que estar lo más cómodo posible y por eso hemos hablado con Yago y hemos creado un guante totalmente adaptado a sus necesidades, tanto en necesidades funcionales en cuanto a características del guante como a sus preferencias de color. En el Athletic Club les gustan los porteros sobrios, el vestir sobrio y por eso hemos hecho un guante totalmente negro, tanto la palma como el dorso, con un SP en color amarillo muy llamativo. La base del Valor 309, que es el guante que siempre ha utilizado Giorrerín en sus años en el Athletic, modificado con todos los gustos de Yago que vamos a pasar a detallar a continuación. El dorso del guante es el dorso estándar que vemos en el resto de modelos de la línea Valor. Se compone por una pieza que protege los nudillos para ayudarnos al despeje, un corte que separa los cuatro dedos de la zona de los nudillos, creando un punto de flexión y que nos va a permitir que los cuatro dedos trabajen en bloque, una parte central de textil MPF para darle flexibilidad al guante y transpiración en el interior, una pieza especial que protege el pulgar, que es la gran diferencia de los modelos Valor de años pasados, el pulgar quedaba demasiado libre y en este caso hemos querido reforzarlo, y una pieza de látex que está en la base del dorso y que se extiende hasta la zona de la muñequera como veremos más adelante. Y hasta aquí las partes que Yago no modifica del actual Valor 309. Si pasamos a la palma ya sí que nos encontramos con diferencias muy importantes. Yago ha probado el modelo Musa, le gustaba, el dorso del Valor le convencía más, por eso hemos adaptado el corte del Musa, el corte híbrido, con roll finger en los dedos laterales y corte negativo en los dedos centrales, es decir, el corte roll negativo, para este modelo de Valor, con lo cual ya conseguimos una sensación totalmente distinta. Yago nos pide látex aqualof siempre, estamos hablando de que jugamos en el País Vasco, llueve mucho, vamos a jugar Champions, necesitamos un látex que nos dé máximo agarre en agua. A Yago le encantan los guantes armados, hasta el punto de que el año pasado usaba guantes con protecciones a los que le quitaba la protección para notar más grosor de látex. Por eso lo que hemos hecho en esta ocasión es ponerle Duo. Duo, como muchos ya sabréis, es látex en el interior del guante. Si damos la vuelta al guante nos encontramos que la parte que entra en contacto con la palma de nuestra mano también es látex. De esta manera vamos a conseguir un extra de grosor de látex y un perfecto ajuste entre el guante y nuestra mano. Terminamos haciendo el análisis como siempre con la muñequera y el cierre y este es el último de los aspectos que Yago modifica. El dorso es de un modelo Valor, la palma es la del modelo Musa y para el cierre escoge el modelo No-Goal. Como podemos ver la tira de cierre es una tira de cierre elástica que da dos vueltas como venimos usando en los modelos No-Goal estos últimos años que lo que va a permitir es ajustar la tensión del cierre a nuestro gusto. Como habíamos dicho anteriormente, la pieza de látex del dorso podemos ver que se extiende hacia la zona de la muñequera. Por tanto, cuando ajustemos el cierre elástico de dos vueltas vamos a conseguir además de conseguir la tensión que nosotros queramos para el ajuste que cuando movamos la muñeca esta pieza nos sirva de soporte entre la parte del cuerpo de la mano con la articulación y donde empieza el brazo. Por tanto, Yago Rerín va a tener su modelo exclusivo, modelo con el que va a disputar la Champions League de la temporada 2014-2015 con todas las modificaciones que nos ha pedido y resultando ser un guante híbrido entre el Valor, el Musa y el cierre del No-Goal. ¡Gracias! ¡Gracias!